El domingo 14 de noviembre del 2021 se llevó a cabo el Shingeki no Kyojin The Final Season Special Event en donde tuvimos como resultado la presentación del segundo K-Visual de la parte 2 de la temporada final Esto será interesante en este video que hablaremos acerca de la parte 1, esta parte 2 a estrenarse en enero 2022 y al final la posible parte 3 Pero centrémonos en este póster o clave visual Como puedes ver tiene un estilo muy particular en el que hay muchísimas memorias, escenas, frames, momentos de todas las temporadas que han sido animadas hasta el momento Ojo, no hay ningún spoiler ni nada escondido Todo ya ha sido mostrado en el anime así que tranquilo Pero esta imagen se basa en una viñeta del manga que aún no ha ocurrido La del manga 120 titulada como Un Instante Ese será uno de los capítulos más brutales e importantes de toda la trama de Attack on Titan Y el póster toma muchísima inspiración de él El primer K-Visual mostrado el 13 de octubre de este año También se basa en el mismo momento El momento en el cual se romperá por siempre la trama de Attack on Titan El momento en el que nada volverá a ser como antes Y en realidad será uno de los giros y también episodios más impresionantes de toda la historia del anime De verdad, pocas veces veremos algo tan mágico, confuso e interesante Será un episodio que mínimo vas a querer ver 10 veces Porque te hará visitar casi toda la serie Así de importante será lo que estás viendo en pantalla Este lugar es un lugar místico que fue animado en el episodio 35 de Shingeki no Kyojin Intitulado Niños Acá vemos a Ymir, la titán mandíbula, aparecer Después de robar el poder de Marcel Galliard Este poder será muy importante para el final de la trama Recuerda que no estamos hablando con spoilers Y en el anime únicamente se ha mencionado que en este lugar Es donde convergen los 9 poderes titánicos Es la famosa llamada Coordenada Acá, como se te ha revelado en el K-Visual número 1 Se encuentra la fundadora de los titanes Ymir Fritz Quien ya había hecho una aparición en el último episodio de la parte 1 de la temporada final Únicamente por un milisegundo Pero lo que sigue por adaptar, Ymir Fritz será la figura central de esta parte 2 de la temporada Y es acá, cuando los rumores de una posible parte 3 comienzan a ser más fuertes Ya que esta parte 2 parece enfocarnos en este encuentro con Eren Así como Ymir también estuvo en este lugar místico Eren por fin ha llegado al lugar donde todo converge El poder del titán fundador que reside dentro suyo Así como explicaba en el episodio 58 Titulado Shingeki no Kyojin En el que conectado con Eren Kruger Y describiéndole a Armin como funcionaba esta dimensión aparte Decía que los huesos, la carne, los músculos y todo lo que conformaba un titán Estaba ahí Pero no solo eso, Ymir Fritz no solo enviaba la carne para crear titanes Sino que la voluntad y memorias también viajaban por ahí Hasta acá, cuando el kvisual tiene más sentido con las memorias de Eren Otro punto interesante es que el tema de las memorias Se vio muy intensificado con ese episodio de Shingeki no Kyojin Cuando Eren Kruger veía memorias del futuro diciendo que hay que salvar a Armin y Mikasa Las memorias de Eren Jaeger Quien está con Ymir Fritz, la fundadora Este evento fue llamado especial por la participación de los actores de voz que interpretaron a sus personajes en vivo De hecho, para ver la transmisión y a vía público también, tenías que pagar Estuvo Yukikaji, la voz de Eren, Marina Inohue, la voz de Armin Yui Shikawa, la voz de Mikasa Entre varios del cast principal como Ayane Sakura, la voz de Gaby Primero, hubo un sneak peek, una especie de preguntas acerca de la parte 1 Es decir, los primeros 16 episodios de The Final Season También se hizo mucha burla acerca de Jump Boy El apodo de Jan, que estuvo también su actor de voz El momento más importante de todo ese sneak peek fue cuando Kobayashi, la voz de Sasha, se despide de su personaje entre lágrimas Casi aguantándose, intentando no romperse Recordando a nuestra querida chica patata De hecho, ella hablaba casi igualito que el personaje El momento que doblaron en vivo fueron varios de la temporada Pero el momento, así el momento en mayúsculas Fue cuando Yuji Shikawa, Yukikaji y Marina Inohue Revivieron cuando Eren le dice a Mikasa que le odia El rango actual de los actores es extraordinario Auténticamente se ponen en la piel de los personajes Los gestos de la cara y como impregnan de vida Los que vimos después de tantos años Es bastante interesante, sobre todo el cambio de voz Ahora, eso también nos ayuda a darnos una idea de por qué Kobayashi se rompía en llanto De verdad, es ponerse en la piel de los personajes Con respecto a la parte 2 Únicamente hubo mensajes de Reiner y de Connie Que el actor se mareó de tanto hacer reverencias Pero eran mensajes únicamente de apoyo Ahora, pasaremos a un rumor Que ha estado desde la semana pasada en internet Y muchísimas personas pensaban que se iba a confirmar acá Pero no El rumor, así como el Spider-verso Y los posibles 3 Tom Holland O Andrew Garfield Y Tobey Maguire Que por cierto, este TM es Tobey Maguire 100% real Bueno, un rumor así Dice que habrá una posible parte 3 De la temporada final de Shingeki no Kyoji Y que esta parte 3 Llegaría porque únicamente la parte 2 Abarcaría hasta el manga 131 Dejando la última recta De 9 capítulos de manga Para adaptarse en una parte 3 O una película Con la salida del volumen 34 El último del manga de Shingeki Y sus extras en el que Mikasa, Eren y Armin De un universo alterno Están en el cine Viendo el final de la serie Ellos mencionaban Que supuestamente Algo no cerró del todo con la trama Armin dice que los huecos No quedaron totalmente cerrados Armin siendo el colosal En un universo alterno Mientras que Mikasa Dice que todos los adelantos Es decir, los pequeños spoilers Detalles y demás Quedaron totalmente hilados Mientras que Eren Mencionaba que le dio gusto Ver la película con ellos Ahora El rumor de que El final final del manga Vaya a ser una película Como la que ellos ven Pues se basa en estas hojas Dibujadas por Hajime y Sajama Y con la salida En inglés Y en español de España Muchos han comenzado A sacar nombres Que la película Podría llamarse Batalla entre el cielo y la tierra O también Una tercera parte De la temporada final Esto no se basa Únicamente en las hojas extra Que te acabo de enseñar Sino en un rumor Muy fuerte De que la animación De la segunda parte Únicamente llegaría Hasta el capítulo 131 Por lo que esta segunda parte Comenzaría en el 115 Saltaría al 116 Que ya adaptó Tomaría el 117 Y ahí llegaría Hasta el 131 Tomando un aproximado De 15 capítulos De manga Esto podría distribuirse En unos 9 episodios 10 episodios O hasta en 8 Pero el rumor De que se pausaría En el manga 131 Crece cada vez más Ya que ese Es el punto y aparte Que marca definitivamente El final de la serie El último arco de Shingeki Se contaría En esos 9 capítulos restantes La batalla Entre el cielo y la tierra Una pista interesante Podría ubicarse En otra ilustración Oficial De mapa Acerca de Eren Esta ilustración Tiene muchísimo Simbolismo oculto Con las aves Que referencian Justo el capítulo 130 Y 131 En su sombra Literalmente Estudio mapa Parece estarnos Diciendo subliminalmente Al menos yo lo interpreté Así Con esta imagen Que si Llegaríamos Hasta ese capítulo 131 Que marca la pauta Con el acto final De la serie Ese acto final Contado desde el manga 131 Hasta el 139 En la sombra de Eren Le vemos Justo como te mencionaba Capítulo 131 Extendiendo los brazos En su versión de niño La inspiración Es totalmente la misma Y también Claramente Es una pequeña Referencia Al opening 4 Cisne rojo Que se vio En la tercera temporada Parte 1 Oficialmente Fuera de la parte 2 De la temporada final Únicamente Se tiene anunciada Una OVA más Una animación Original Que podría venir En el DVD De esta parte 2 De la temporada final En el cual Los actores de voz Ya anunciaron Que se tratará De Mikasa Levi Y Annie Por lo que será Una historia Original Así que podría Complementar el final O incluso Ser una especie De conector Obviante La película Aún no sabemos Mucho de la fecha De Loba Pero pues Es la única Animación Fuera De lo que ya se ha Anunciado que ya está oficial Y estos han sido Todos los rumores Sin spoiler A continuación Necesito hablarte Con spoiler Del por qué También es importante Considerar Lo de la película Tú lo sabes Tiene que ver Con el CGI Con el titán colosal Y alguna que otra cosa Por lo que Si no has leído El final del manga Y eres de los pocos Suertudos Que se ha guardado La sorpresa Felicidades amigo Corre que muchos Quisieran vivir Esta experiencia Y saber cómo termina Shingeki Sin haberlo leído Así que huye Huye de aquí Tranquilamente Vuela como paloma Y nos vemos En otro video Por supuesto Que mi preocupación Es la misma Que la de ustedes Y la de muchísima gente With Studio No hacía Todos los titanes En CGI Solo al colosal Pero Mappa Por cuestiones de tiempo Y el cambio Y todo esto Ha tenido que hacer A todos los titanes En CGI Quiero que pienses Un momento Cómo sería ver A todos los colosales Caminando en CGI Piensalo Imaginalo En tu cabeza Un momento A mi No me agrada La imagen Hajime y Sajama Había dejado un mensaje Mencionando Lo difícil Que había sido Crear Esos grandes paneles Con los que Cerraba la trama Y que conformaban El retombar de la tierra Que es precisamente El nombre del capítulo 131 Creo Que una película Abriría muchísimo más Uno El presupuesto Para pagar animadores Que dibujen Colosal por colosal Porque todos tienen Cabezas y caras distintas Y también Para poder animar Todos los fondos Y todos los movimientos Que se necesitan La animación Va a ser brutal Porque se requiere Muchísimo Muchísimo dibujo Por segundo Y no son solo Los colosales Que van a pasar A ser El fondo Mientras caminan Mientras tiembla La aparición De los anteriores Portadores De los nueve poderes Titánicos Y el enfrentamiento De todos Entre todos Un auténtico Battle Royale De titanes Cambiantes Pues la verdad Es difícil De animar Es muchísima acción Conlleva la animación De varios episodios Solo en uno Siendo muy similar A lo que ocurría Con el arco De retorno A shinganzina Que tenía Viñetas Movimientos Que transcurrían En un segundo Y que requerían Muchísimo trabajo De animación Esto También influye En que podría Ser una película Por todo lo que se requiere Para hacerla adecuadamente Quiero que imagines El battle royale Hecho En CGI Como fortnite Por lo que Shingeki Necesita Tres cosas Animadoras Y tiempo Para los animadores Y que les paguen Bien claramente Pero pues el pago No es tanto el problema Sino el tiempo Y los animadores Se requiere tiempo Para lograr esas escenas De verdad Tiempo Si a mi me preguntasen Si espero a 20 A 23 Para ver la conclusión Los últimos episodios Lo esperaría con gusto Incluso Me agrada más La idea De una parte 3 Que la de una película Aunque sonase Casi a un sueño Y lo mejor La película La distribución Es otro problema Aún tenemos restricciones Por COVID-19 Y eso También influye En las filtraciones Ya que muchas películas Que salen De ese tipo En Japón Como la de Kimetsu O Dragon Ball Super Broly Se filtra todo Siempre hay alguien Que pasa el teléfono Graba todo Y ya se filtró La verdad Mi pesadilla más grande Es ver el final animado Y que sean colosales En CGI Y filtrados Por un japonés Y subtitulado En mandarín O algo así No me gustaría No me gustaría Para nada Sinceramente Para mi Yo Kakashi Parte 3 Estoy dentro Pero en realidad El rumor De que habrá Ese corte En el 131 Y que serán Aproximadamente Unos 8 episodios Para cerrar La temporada Final Entre comillas Con 24 Son muy fuertes Y que el verdadero Final final 100% real Llegaría Con una película O esta parte 3 De ser Una parte 3 La verdad Es que tampoco Es mala idea Serían unos 30 episodios Lo cual es una barbaridad Tu que piensas Quiero leerte Película Por qué Parte 3 Por qué Y también Si hay algún valiente Que piense Que en esta parte 2 Va a estar todo Que lo deje En la caja De comentarios Yo la verdad Después de todo Lo que he leído Y después De más o menos La interpretación Y lectura De la temporada Si Parece apuntar A que habrá Un corte No sé Que pasará después Pero si Parece incluso Hasta lo mejor Y lo más saludable Para todos Y hasta aquí Llegamos en el video Del día de hoy Y la parte con spoiler Gracias por haberme Escuchado Muchas gracias Ya te extrañaba Extrañaba hacer los videos Porque tuve una restricción Unas vacaciones Forzadas de YouTube Por 7 días Pero ya estoy de vuelta Así que seguiríamos hablando Suscríbete Para estar al pendiente Suscríbete Y no te desuscribas Para saber Que va a pasar